Muy bien, allí la imagen del árbitro con sus colaboradores y al terreno de juego Santelmo, al terreno justo José Durquiza de Blanco Santelmo, de Celeste como marca la historia el conjunto de Loma Hermosa En el área se muestra Bacaloni, está Zafarana suma altura JJ para soñar con el primer grito se adelanta Nobile, el cabezazo de Bacaloni por encima del horizontal, abrazaje de arco será de Formosa viene recuperando en la salida Zurita la cambia para que la venga a buscar el bochi, domina Rueda, va contra Reynoso ganó la cuerda, se viene Rueda, de cerca lo sigue Reynoso continúa Rueda, escapó, se metió en el área, centro de Rueda carga Velázquez, en el techo del arco habrá tiro de esquina para Santelmo, la primera aproximación del equipo de Frontini ataca Ramírez, por afuera se desprende Arce se juntaron dos de los que más han rendido en la última jornada frente a San Carlos Arce, Ramírez, ahí está ¡Gol! ¡Gol! de Santelmo apareció Ramiro se juntaron los que más saben Arce y Ramírez, centro, atrás como marcan los libros cruzado el remate de López señores, se anuncia por alto parlantes candombe en la isla Baciel Santelmo 1, JJ nada ataca Reynoso a toda velocidad Reynoso ¡Oh! llega Abogado Formosa dio rebote con lo justo Arce para mí hay un yerro claro del arquero para mí nunca hubo infracción ahora para el partido para mí floja salida de Formosa Fretes golpeado casi sin movilidad ¡Uf! tremendo rodillazo en la zona de la 100 del arquero lo secó, eh Bonacci pensó con esa propuesta ambiciosa frente a su rival sí, sí Bustos que le pregunta también a uno de los asistentes mientras tanto allí se lo llevan a Pedro Formosa Galván exigida salida desde el fondo no llega Zafarana atención que nace el segundo pegale Ramírez Galván dio rebote Velázquez se pasó Velázquez subsiste el peligro Velázquez mira vos lo que ha provocado una mala salida desde el fondo tiro de meta de Galván como último viene quedando el Chino Bustos cambia ante la presencia de Abogado viene saliendo Arce presiona Ramírez aquí está Ricardo Ramírez la levanta Ramírez habilitado Rueda tiene el segundo Rueda para la surga Rueda tiro ¡Gol! 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 ¡Candombero! Rueda lo hizo pero la pelota de Ramírez el candombero sueña baila y se ilusiona Santelmo 2 JJ nada aquí está Zurita detrás espera Salina Zurita Ramiro Arce domina el lateral es muy claro también el 4 Arce viene para Ramírez animate que lo grito Ramírez animate ¡Ramírez! ¡Gol! 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 ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Por el amor de Dios! ¡Qué pedazo de gol! Gol de Santelmo gol de Ricardo Ramírez RR para ponerla en un cuadro la colgó de un ángulo Santelmo 3 JJ nada Ramírez lo hizo Asagi Digby Arce Centro de Arce segundo Pablo habilitado Ramírez la bajó para Rueda con lo justo Reynoso López y eso ¿no fue penal? ¿y eso? no, no, no el remate de Ramiro López y es un penalazo de Nobile que llega tarde Sí, les pregunto ¿por qué vamos 3 a 0? ¿no lo cobrás? Asagi Digby por afuera pasa abogado continúa Asagi Digby Centro al área Opsay no vale no vale no vale no vale se pasaba Montero estaba totalmente invalidado muy rápido actuó en línea a ver sí clarito bueno Montero que se agarra la cabeza Bonacci se frena Bonacci Nobile la levanta Nobile viene Asagi Digby está habilitado aquí está el nigeriano nada por aquí nada por allá domina Asagi Digby se frenó arrancó tiró centro Montero González se quedó con esa pelota gana Zurita lucha el bochi aquí rueda escapó Rueda la marca de Reynoso y por adentro se muestra el segundo palo va Ramírez por adentro Velázquez Rueda enganchó se frenó viene para Velázquez López gol gol Santelmo 4 JJ Urquiza 0 y otra vez el bochi y rueda ganó el duelo lo de Reynoso corporalmente vencido llegó al fondo enganchó hacia adentro levantó la cabeza el que apareció cuando tenía que aparecer Ramiro López Rueda y Ramírez en una actuación para un cuadro la de Frontini el equipo de Frontini la levanta el chino viene para Rueda devolvió para el chino por el segundo palo picañazgo le viene quedando Melgarejo Arce al aro Arce y Galván tras el rebote en una pelota complicada no va más Negrete señoras y señores Santelmo finalista del reducido Santelmo sueña despierto Santelmo no va más no va más el segundo palo no va más el segundo palo